Hace un tiempo hicimos un top tanto de los mejores juegos de Marvel como de DC Comics, sin embargo pensamos que ya era hora de realizar uno con los que son, en nuestra opinión, los peores juegos de superhéroes hasta la fecha. Y sin más vueltas, comencemos. Silver Surfer. Silver Surfer protagonizó este videojuego estilo matamarcianos en 1990 que combinaba fases de scroll lateral con otras en plano cenital. Tal era la delicadeza del superhéroe que el juego terminaba por convertirse en un reto de dificultad frustrante y surrealista. Cualquier toque, por muy mínimo que fuera, contra una pared o elemento en pantalla, hacía que el personaje cayera de su tabla y tuviera que volver a empezar el nivel. Un verdadero desastre. Batman Dark Tomorrow. Es raro ver un juego de Batman en esta lista, ¿verdad? El hombre murciélago está en una nueva época dorada gracias a la triología de los juegos de la serie Arkham. Como ejemplo de que el pasado no siempre es mejor, Batman Dark Tomorrow del 2003 fue un juego multiplataforma para las primeras consolas de 128 bits que decepcionó por su pésimo control. El Caballero Oscuro preferiría tener este juego lo más enterrado posible. No lo dudamos, ¿y tú? Power Rangers Lightspeed Rescue. No todos iban a ser superhéroes de cómic. Una de las series de televisión de moda de la década de los 90 entre el público infantil fue Power Rangers. Sin embargo, con el paso de los años, el devenir de la serie ha entrado en una decadencia de difícil recuperación. Actualmente, con 20 temporadas y casi 800 episodios, la franquicia ha sacado varios videojuegos al mercado. El peor, sin dudas, fue Power Rangers Lightspeed Rescue del 2000, en su versión para Nintendo 64. Centrado en la octava temporada de la serie, nos encontramos un juego muy aburrido y repetitivo, sin gracia alguna y que ninguna metamorfosis podría salvarlo de quedar fuera de este top. Aquaman Battle for Atlantis. Aquaman, no puede presumir de tener la popularidad de Batman o Superman. Pero es que este juego del 2003 tampoco ayudó precisamente a incrementarla. Más plano que Echo the Dolphin y más simple que jugar a piedra, papel o tijera, no nos extraña que este juego hiciera aguas y fuera el posible responsable de sumergir la Atlántida. El superhéroe marino, que no se parecía mucho al del cómic, no convenció a nadie. El juego solo vale como artículo de colección, ya que es de lo peor que se ha visto en lo que a juegos de superhéroes respecta. Superman 64. Y aquí está el peor de la lista. Un juego que también estaría presente entre los peores videojuegos de la historia. Y sí, sabían muy bien que Superman 64 de 1999 se quedaría con el top. Este juego está basado en la serie de dibujos animados de los 90. Serviría como ejemplo de cómo no deben hacerse los juegos. Repleto de bugs, gráficos de terror, anillos virtuales, edificios que se atraviesan y muchas desastrosas cosas más. Y como no podía ser de otra forma, este es, en nuestra opinión, el peor juego de superhéroes hasta la fecha. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de superhéroes? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.